La noticia está en la cúpula. Entrevista, entrevista. 11 de la mañana, 10 minutos en todo el territorio nacional. Estamos haciendo la cúpula por www.borterixlitoral.com y también por FM 91.7. Vamos a abordar un tema que ayer cobró un poco más de notoriedad a partir de una entrevista que le realizara Luis Majul al presidente Peña de Paraguay. Digo, tomó más notoriedad porque viene una controversia que se viene instalando desde comienzos de este año en relación al cobro de un peaje que está realizando la Argentina para el tránsito por la hidrovía Paraguay-Paraná. La verdad es que la hidrovía, cuando Hidrovía Sociedad Anónima gestionaba la hidrovía, cobraba peajes y nadie se quejaba. Y llama por ahí un poco la atención que en este contexto se esté planteando la falta de compromiso o de cumplimiento de un compromiso asumido en el marco del libre comercio con el Mercosur, firmado por los cinco países miembros, por el cobro de un peaje. Porque en el mismo sentido se podría plantear entonces que los camioneros brasileños no tienen que pagar peaje en Argentina, que los argentinos no tendrían que pagar peaje en Brasil. Digo, estamos hablando de un peaje que tiene un costo para su mantenimiento como es el dragado y el balizamiento, de ni más ni menos que uno de los ríos más caudalosos del mundo como es el río Paraná. Julio Rodríguez Cignes es fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos y además un hombre muy conocedor del tema hidrovía y lo molestamos, ha accedido para realizar esta entrevista y tratar de poner un poco de blanco sobre negro sobre este episodio que tiene ribetes de conflicto internacional. Julio, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Sergio. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por atendernos. No, al contrario. No, aparte de ser fiscal de Estado, represento a la provincia de Entre Ríos en el ente de control y gestión de la hidrovía, de manera que estoy en el órgano que toma este tipo de decisiones. Y bueno, respecto a lo que usted decía, es correcto. O sea, Argentina garantiza la libre navegabilidad del río de la Plata, del río Paraná y del río Paraguay en el tramo argentino paraguayo. Pero esto no está en discusión. El concepto de libre navegabilidad de la vía navegable no está en discusión. Eso, nadie establece restricciones a la libre navegación. Ahora, la libre navegación hay que sostenerla para que puedan transitar los barcos que usted está poniendo en imagen, por ejemplo, buques Panamax, barcazas, remolcadores, barcazas de cereales, barcazas de combustible, contenedores, etc. Todas las mercancías que pasan por la hidrovía, hay que hacer una serie de obras y controles. ¿Cuáles son las obras? Dos que usted ya la mencionó. Una es dragado. Un barco Panamax necesita mínimamente 34 pies de profundidad para poder cargar su bodega. Una barcaza también necesita mucho menos dragado, pero necesita condiciones de navegabilidad. Y se necesita también señalización, sobre todo para navegar de día y para navegar de noche ni qué hablar. Entonces, eso tiene un costo. Y también se necesita, Sergio, hacer determinados controles ambientales que son a esta altura de las cosas. Es absolutamente necesario controlar qué está sucediendo ambientalmente en el río Paraná. Especialmente con los combustibles. Y no le estoy mencionando un tema muy sensible, pero muy sensible, como es el tema de mercancías prohibidas que pueden estar, que están pasando por el río Paraná. Y que también requieren del control del Estado. Y que, aparte del control aduanero, además está el control de prefectura, porque se sospecha que hay barcazas que transportan mercaderías ilegales. Entonces, todo eso tiene un costo. Hasta ahora, como usted bien dijo, el peaje se pagaba hasta Santa Fe. Es decir, la hidrovía tiene tres tramos bien definidos. Un tramo que va desde Rosario al Océano. Otro tramo que va desde Santa Fe a Rosario. Y otro tramo que va de Santa Fe al Norte. Hasta Rosario hay 34 pies de profundidad. Entre Rosario y Santa Fe hay 25 pies de profundidad. Y de 20 pies para abajo, arriba de Santa Fe al Norte. En el tramo Santa Fe-Océano se cobraba peaje. Hasta la actualidad siempre se cobraba peaje. Lo cobró la empresa hidrovía Sociedad Anónima, que era la adjudicataria del contrato de concesión de obra por peaje. Y a partir de que se hizo cargo la Administración General de Puertos de la Nación, esto es en el año 2021, cuando seció el contrato con hidrovía, se empezaron a hacer obras también de Santa Fe al Norte, que hay que financiarlas. Y eso es lo que explica el peaje de Santa Fe al Norte. No es que se le cobre a Paraguay especialmente o a Brasil. Se le cobra a cualquier embarcación que esté transitando de Santa Fe al Norte. Antes no se le cobraba, antes no se le cobraba. Es verdad. Ahora se le cobra, se le cobra. Hay un motivo, sí, financiar obras. No es una restricción a la libre navegación. Claro, porque en los mismos términos yo lo planteaba, digamos, lo que pasa con los camiones. No, estábamos hablando de lo mismo, es un peaje que se paga por el uso, la utilización de una ruta, ya sea esta en Brasil, en Paraguay o en Argentina. El concepto es aplicable perfectamente. Yo quiero que compartamos brevemente, tengo dos minutos, la palabra de Peña ayer en el programa de Luis Majul. No sé si usted la vio, pero para que lo escuche el oyente de 91.7. A ver si lo tenemos, señor director. Hay un tratado internacional que firmamos cinco países, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Y en ese tratado garantizamos la libre navegabilidad y el comercio a través de la hidrovía. Y el peaje puede ser una opción, pero para que haya un cobro, un peaje, tiene que haber un acuerdo de los cinco países. Desde el año 2022, la Argentina viene aplicando una medida unilateral que es rechazada por los otros cuatro países. Del día de hoy, de hecho, salió un comunicado firmado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, donde nuevamente levantamos nuestra voz y pedimos a la Argentina que pueda recapacitar sobre la medida que viene tomando, una medida que no tiene un sustento legal, es arbitraria, es unilateral. Y eso es lo que nos llevó a nosotros el día viernes a tomar la decisión de presentar, primero, un pedido de arbitraje en el ámbito de la hidrovía, en el manejo de la hidrovía, y también una protesta en el Tribunal Arbitral del Mercosur como una medida de defensa de Paraguay, que como vos sabés, es un país sin litoral marítimo. Para nosotros, la hidrovía es un canal de comunicación fundamental para el comercio que ingresa y que sale del Paraguay. Y lo de la hidrovía, te voy a repetir, Luis, no es solamente un problema con Paraguay, es un problema con cuatro países que somos signatarios del Tratado de Santa Cruz, que es el que gobierna el manejo de la hidrovía, así que lastimosamente estamos también llegando a esta situación donde cuatro países tenemos que firmar un comunicado conjunto en contra de la posición unilateral de la República Argentina. Claro, esto se da en el marco, Julio, esto es lo que decía Peña, se da en el marco de una toma de decisión de un país en defensa de sus propios intereses. Por supuesto, pero ya le digo, de ninguna manera, está bien que el presidente de Paraguay defienda los intereses de las empresas paraguayas. Nosotros hemos tenido muchas reuniones en el marco de la Comip, la Comip es una comisión internacional que se integra con la Argentina, con Paraguay, por todos los intereses de la navegación en el río Paranal Norte y en el río Paraguay. Pero ya le digo, le insisto, no hay ninguna restricción al libre comercio, a la libre navegación. Esto no es la vuelta de obligado ni nada que se le parezca. Acá hay una simple decisión administrativa de financiar una obra necesaria para la navegación. Es decir, al revés de lo que se plantea, si no nos ocupáramos del tema, si no hiciéramos las obras de dragado, si no hiciéramos señalización, ahí sí estaríamos afectando la navegación. Y yo quiero saber cómo harían las embarcaciones para pasar por el río Paraná sin estas obras. Ahora, el día... Se puede cambiar el esquema y en vez de hacerse por peaje se podría hacer como plantea el gobernador de Buenos Aires, Kicillof. Él dice que en vez de hacer una obra por peaje hay que hacer una obra pública común. Es decir, que con dinero del presupuesto y no de los peajes del presupuesto se financie la obra. Y en ese caso, quizá... Pero ese es otro esquema. Ahora, ahí habría que pedirle a Paraguay y a Brasil que aporten una parte el presupuesto de dragado. Esto es una cuestión de financiamiento, nada más. Ni más ni menos, digo. Son recursos que el Estado argentino puede destinar a cualquier otro ítem y no a dragar para beneficio de países vecinos. Exacto. El esquema actual jurídicamente establecido establece la vigencia del sistema de obra pública por peaje. Es decir, como se hizo el complejo Rosario-Victoria. Lo hace una empresa. En este caso es la Administración General de Puerto que es una empresa del Estado y el sistema es por peaje. Todo se tiene que financiar con el peaje. Tratando de que el peaje sea lo más racional posible. Pero ese es el esquema jurídico en vigencia. Yo no lo quiero comprometer políticamente ni a nivel de cancillería. Pero a mí me queda la sensación de que el gobierno paraguayo ha tomado esta decisión a partir de los controles que Administración de Puertos, de Aduanas, de AFIP ha intervenido sobre un comercio que era demasiado laxo. Pero, ¿qué le parece? Por supuesto. Y le digo una cosa, Sergio. Y esto es un tema que lo estamos planteando quizá por primera vez, por lo menos en los ámbitos entrerrianos. El tema ambiental es un tema que hay que considerarlo. Pero no tanto por el dragado en sí. No tanto por el dragado. A mí lo que me preocupa es el transporte de combustibles en la hidrovía. Porque si usted tiene oportunidad de navegar por el Paraná se da cuenta inmediatamente el grado de contaminación que tiene y eso no puede ser. Las barcazas transitan, es más, el transbordo de combustible con destino a Paraguay porque llegan los barcos de ultramar a la altura del puente Zárate o Brazo Largo ahí en el río Paraná de las Palmas o en el Paraná Huazú y hacen el transbordo de combustible que viene en embarcaciones de ultramar a barcazas con remolcador. Ese transbordo se está haciendo en el agua con toda la precariedad que ello implica. Ese es un tema. Y después el combustible y el grado de antigüedad que tienen los motores de las embarcaciones. Eso también es un tema y los derrames que existen en el río Paraná, lamentablemente, yo lo tengo que decir, y eso requiere de una mayor atención de todos los estados que tomamos parte de la hidrovía y no se puede, nadie puede ampararse en el libre comercio para producir daños ambientales de magnitud como sería volcar combustible y residuo en el río Paraná. Sí, claramente, digo, si no estaríamos todos en la misma posición que Javier Milley, ¿no? Las empresas pueden contaminar libremente. No, bueno, pero eso ya es... Es extremo, sí. Me diría que casi es una apología del delito. Sí. Porque si hay un derecho que sea establecido en la Constitución que sea nuevo, ¿no? Sí. A partir de 1994 es la preservación del ambiente. Bueno, si alguien dice que eso no importa y que se puede contaminar y que el mercado va a regular esto, realmente, más que una posición política, ahí sí, le diría, Sergio, que estamos contrariando específicamente lo que dice la Constitución Nacional y lo que dicen los tratados internacionales respecto al ambiente, ¿no? A la conservación del ambiente. Si usted me permite... Es grave esto. Eso es grave porque pareciera que estamos en un debate entre candidatos y nada más, pero no, no, pero hay cosas que se están diciendo que son ilegales, que son inconstitucionales, que son incluso hasta, le diría yo, en alguna medida, apologías del delito. Sí, bueno, yo lo he planteado con el tema de la educación, ¿no? La interferencia del Estado Nacional en una decisión que es potestad de las provincias a partir de 1994, como es el régimen de educación, ¿no? Cada uno de los distritos debe determinarlo. Obviamente. Ahora, Julio, si me permite una descripción de toda esta charla, a ver si puedo hacer la interpretación correcta. Lo que el Estado Nacional garantiza es la libertad de comercio y no el libertinaje de comercialización, digamos. Por supuesto, al contrario, el Estado está para controlar la administración, debe controlar qué es lo que pasa. Después está el otro problema de las sospechas reales de contrabando, de productos que son, que no están debidamente declarados. Bueno, ese es otro tema. Usted está mostrando un convoy de barcazas ahí que llevan, no sé, 25 barcazas. ¿Sabe lo que mide y lo que carga cada barcaza? Eso es muy difícil de controlar. Entonces, arriba de esas embarcaciones muchas veces no se comercializa, se transporta droga. Ha pasado eso. están los datos. Se ha descubierto, sí, sí. Eso es durísimo. Ese es otro tema que, bueno, lamentablemente está pasando y la administración tiene el deber de controlarlo y regularizar la situación. Sí, me quiero quedar con estos temas, ¿no? A ver, contrabando, narcotráfico, pero además, además, también es cierto, Julio, y si me permite... Daño ambiental, daño ambiental. también. ¿Hay qué? Daño ambiental. Daño ambiental. Daño ambiental. Y además, la transferencia de activos de Argentina hacia países vecinos. Sí. Cuando no se declara, por ejemplo, el traslado de combustible hacia Paraguay, no de petróleo, sino de combustible hacia Paraguay, se está obviando que es combustible subsidiado a empresas argentinas que tienen como destino que tienen como destino el mercado paraguayo, es decir, el subsidio del Estado Nacional va con destino a Paraguay. Sí, 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 sí. Y lamentablemente, la hidrovía durante mucho tiempo ha sido solo una obra. La empresa hidrovía, y acá está el tema de la estatización y demás, la empresa hidrovía es una empresa privada que lo que hacía era el dragado y la señalización. No hacía controles de las cargas ni nada que se le parezca. Eso lo hacía la prefectura. Ahora, cuando el Estado, a través de la Administración General de Puertos, puede concentrar toda esa información, ahí los controles mejoran muchísimo. No es una cuestión estrictamente económica de si lo debe hacer el privado o el Estado. sino que es una cuestión de información también. La Administración General de Puertos, que está a cargo de José Beni, ha reunido en estos dos años muchísima información que después es utilizada por la aduana, es utilizada por prefectura, por la Secretaría de Ambiente de la Nación, realmente de gran utilidad. Y yo planteo esto, hace rato que lo venimos planteando entre ríos. ¿Quién gobierna la hidrovía? Evidentemente, este es un capítulo a desarrollar porque la Administración General de Puertos a su vez es una empresa nacional. Las provincias no tenemos inclusión en la Administración General de Puertos. Creo yo que es el momento de que, al igual que el esquema de YPF, que algunas provincias tienen participación accionaria, las provincias que formamos parte de la hidrovía deberíamos tener participación accionaria en la Administración General de Puertos y también recibir una parte de las utilidades y las genera, ¿no? Y las genera, pero por lo menos está representada la provincia en esa empresa porque el recurso agua en este caso y el lecho del río corresponde a las jurisdicciones provinciales. Acaba de mencionar usted el término agua y yo no sé de cuánto tiempo está disponiendo, digamos, pero la verdad que es un tema apasionante. Pero usted hablaba de la amenaza con abrir Yaciretá y yo le digo que esa es una represa administrada por un ente binacional de manera que las decisiones no las toma un solo país. La verdad que eso no lo veo posible. Será una declaración pero no lo veo posible técnicamente. Es lo mismo que nosotros dijéramos que vamos a abrir las compuertas de Salto Grande cuando la administración de la represa es binacional. Lo mismo sucede con Yaciretá. Yo a ese tema la verdad que no le doy importancia. Para mí lo importante de Yaciretá es que se pueda al revés hacer el transbordo de embarcaciones que funcionen las esclusas y que las barcazas puedan navegar normalmente. Bueno, ahora sí era lo que queríamos tener como concepto para terminar de redondear la nota porque la verdad es algo que preocupó sobre todo a las provincias litoraleñas y fundamentalmente a la provincia de Santa Fe y a la provincia de Corrientes que son las más sensibles cada vez que sube la cuenca del río Paraná. Pero no lo veo posible jurídicamente que Uruguay, Paraguay pueda tomar una decisión unilateral. Lo volveremos a molestar en un futuro no muy lejano. Le agradezco muchísimo el contacto y tenga buen día. Al contrario, Sergio, agradecido soy yo. Muy buen día. Buen día, hasta luego. Julio Rodríguez Igne, fiscal de Estado y miembro del consejo directivo de la mesa directiva del ente administrador de la hidrovía en representación de la provincia de Entre Ríos en diálogo con nosotros.